El populismo Este programa más de rojos y maricones Nosotros creemos que España no va a tener, como mucho, más allá de algún caso. ¡Ven, hola, hola! ¡Que nos llevan a casa! ¡Vamos! No me parece que tengo alcohol en la nariz. Lo voy a decir porque... Sí, porque te van a secar cárcel. Voy a meterme el dedo en la nariz. Yo soy comunista Ser demócrata es expropiar Aunque os duela Este rollo de los políticos que viven en Somosagua Que viven en chalés Que no saben lo que es coger el transporte público Yo tengo mucha suerte Y yo tengo jardín en mi casa para sacar a mis hijos Yo creo que estoy siendo bastante claro Creo que podemos serlo más Bueno, perdone, pero si estoy diciendo que con Bildu no vamos a pactar Si quieres lo digo cinco veces o veinte durante la entrevista Con Bildu no vamos a pactar Con Bildu, se lo repito, no vamos a pactar Me la trae floja, me la suda, me la trae al fresco Me la pela, me la reflan, flinfla Quince personas han muerto en un atentado cometido en Barcelona A primeras horas de esta tarde Entender que la paz no es más que el resultado de una guerra Así entendieron en neta la política E hicieron una guerra que apenas ha terminado ¿Sabes lo que me dicen ahora? ¿Qué te dije? Con iglesias a ningún lado ¿En serio? Sí ¿Eso te dice la gente? Ni antes ni después el Partido Socialista va a pactar con el populismo El señor Iglesias y Unidas Podemos defienden que hay presos políticos en España Y yo no puedo aceptar eso Y creo que clarísimamente ha habido un delito de rebelión, de sedición en España Yo se lo he dicho en privado Y también lo he dicho en público Y lo digo aquí para que conste en acta Yo no voy a permitir Con todos los respetos hacia los votantes de Esquerra Republicana Que la gobernabilidad de España descanse en partidos independentistas Se lo vuelvo a decir No volverán a formar parte del Consejo de Ministros de este país Usted nunca será presidente del gobierno Voy a meterme el dedo en la nariz ¡Selén! 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 ¡Selén!